El Gobierno ha presentado hoy el Plan de Regeneración Democrática y prevé una reforma integral del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo, pero también a la Corona y a los sentimientos religiosos. El objetivo es adecuar el Código Penal Español al derecho de la Unión Europea. Una reforma integral del Código Penal en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos. Aquí el objetivo es adecuar nuestro Código Penal al derecho de la Unión Europea, a los derechos de los países de nuestro entorno. Además, se ha incluido la previsión de reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, las cuales están obsoletas según el ministro. Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia se encargará de la creación de un registro de medios de comunicación en el que disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que recibe. Hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación entre otras plataformas cuya finalidad no es informar. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia. El Gobierno contempla en su plan el impulso de la Ley de Secreto Profesional de los Periodistas como garantía jurídica y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.